Bueno, celebramos mucho esto de que el municipio de Río Cuarto haya puesto a disposición de policía de provincia esta muy buena obra que está obviamente en ejecución próximo a inaugurar donde vamos a poder interactuar, trabajo de municipio con policía de la provincia de Córdoba en tarea preventiva en pos del vecino. ¿De qué manera la policía va a estar presente aquí? Bueno, partiendo de lo que va a ser la visión de cámaras de las que ya contamos actualmente, más las que el municipio tiene proyectado contratar va a ser una visión por parte de un personal que puede ser un personal civil previamente capacitado por policía de la provincia de Córdoba interactuando así con personal policial nuestro contando con una frecuencia policial para poder realmente hacer el enlace con lo que es el trabajo en calle. ¿Cuál es el valor de contar con cámaras? Sí, fundamental, fundamental porque se permite hacer el triángulo de lo que es el móvil policial, la visión de cámara y la frecuencia policial para poder solucionar cualquier situación que surge en calle hacia lo que es trabajo de cámara y de la misma manera cualquier situación que ingresare por una cuestión de 101 llamado de urgencia, poder trasladarlo a la calle a través de una frecuencia policial con visión de cámara. Esto va a ser algo progresivo, como decíamos, hoy por hoy tenemos la visión de 47 cámaras, pensamos avanzar con el aporte del municipio en un primer avance a 80 cámaras y a futuros 150 con la visión ya tratando de totalizar los distintos puntos críticos que tenemos. Nosotros por ahí no hablamos de totalidad porque hay puntos que no merecen una observación permanente que es la parte estratégica del manejo de cámaras. Ahora sí hablamos de un mapa delictivo donde, por decir, un sector donde tengamos hechos de arrebato, hechos delictivos, puntos críticos, zonas críticas de la ciudad y seguramente sí tendremos una visión de cámara. El observatorio de seguridad de la provincia ha señalado que en el interior ha bajado el delito, ¿cuál es la situación en Río Cuarto o en su área fundamentalmente en el sur? Sí, también tuvimos una baja y lo dijo el observatorio del delito, aproximadamente del 10-12% en cuestión de materia delictiva. Bueno, eso lo que hablamos recién aquí con el señor Secretario de Seguridad es un colorario de acciones que se vienen llevando adelante, muchas con personal municipal trabajando en conjunto, pero también un sinnúmero de recursos también que hemos hecho aporte, sobre todo en el presente año. Prácticamente el presente año hemos hecho un aporte casi de 25 unidades móviles a esta unidad regional departamental, 50 efectivos de infantes que están trabajando en vía pública, la creación y después se ha potenciado más lo que es policía barrial, todos esos recursos interactuando, creo que ha sido fruto de eso, la baja del delito como ya lo dijo el observatorio.